¡Fierda, pierda, pierda! Como el que está aquí encima del escenario, una bendición, una maravilla, volver a sentir el calor del público, el trabajo con el compañero, ha sido hermoso, hermosísimo. Y es casi como volver a, como las primeras veces cuando se presentaron, me imagino que fue como esa sensación de volverme, porque ese lapso fue como, se me olvidó como era. Sí, exactamente, exactamente eso, aún más lo comentamos en algún momento, porque dijimos, qué locura empezar a escuchar al público. Además, esto es una comedia con tintes de drama. Entonces, como comedia, no te imaginas lo que fue el día del estreno, aún más desde el ensayo general había menos gente, más tímido, pero el día del estreno, empezar a escuchar esas carcajadas. La reacción de la gente, claro. Que hacían eco en nosotros, nosotros muertos del susto, porque hay un estreno después de dos años, en una sala como esta, donde tenés el público tan cerca, es tan íntima. De, imagínate que para todos nosotros fue totalmente, nos hizo, nos hizo de verdad tener los pelos de gallina casi a punto de llanto. ¿Por qué? Porque detrás de cada espectáculo hay mucho trabajo. Ah, claro, la gente no hizo. Muchísimo trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvo este proceso para llegar acá? ¿Cómo se sintieron? Bueno, aproximadamente, bueno, el proceso en realidad empezó hace dos años, ¿verdad? Dos años, ¿verdad? Pero se vino la pandemia. Nos atrapó la pandemia. Nos atrapó la pandemia, exactamente. Y que creo que de alguna u otra manera nos ayudó a justificar muchísimo más este texto. Claro. ¿Verdad? Que fue muy rico poder experimentar eso, pero sí, digamos, realmente empezó hace como dos años, en donde fuimos llamando, y fuimos analizando, y fuimos proponiendo. Y bueno, como decimos en teatro, empezamos a parir, ¿verdad? Así, tal cual. ¿Qué son estas medias? ¡Mías o tuyas! Son mías. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejé? ¿Yo qué sé? No encuentro ni Santiago. ¿Cuál es? ¿No te ves de lejos? Ay, está ahí en la cocina. ¿Qué es mi larga de lejos? Me la sé de memoria. Este, unos, ¿qué? Tres meses aproximadamente, con ensayos continuos, con dolores de cabeza, que uno llama, ¿verdad? Pero desde el buen punto, estudio, investigación, trabajo extra, digamos, de entre los compañeros y demás, y eso ha sido muy rico. Sí, me imagino que iba evolucionando y cambiando conforme, ¿de cuando empezaron a ver esos sentimientos, a esa madurez? Eso es muy interesante, porque a pesar de que son solo dos fines de semana, ¿verdad? Porque es lo que tenemos dos fines de semana, es muy rico porque ya en la tercera, ¿verdad? Función, ya uno empieza como a jugar y a descubrir otras cosas. Claro, ya bajó son nervios, ya fueron pasados. Exacto, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tiene su proceso, yo creo, yo creo que, a mí me gusta sentir el, el, los nervios del estreno, pero me gustaría que en mí, que en mí esa adrenalina permaneciera toda la temporada. Se me va, ¿verdad? Se me va a los cinco minutos de inicio, ¿verdad? Pero siempre la abuela, yo, cada vez que va a empezar función, hay maripositas ahí en la pan. Sí, es que hay que sentirla, si no, no estarías vivo. Sí, exacto. Pero eso es interesante porque como anécdota, ¿verdad? Después de terminado una función, me hace Tati, Vega, ¿cómo es posible que te tiemble tanto el pulso? Es que estamos ahí, estamos en una, en esta mesa, en una escena donde está, estamos, Anita, vos estás aquí, yo estoy allá, Vega está aquí. O al revés, Anita y yo, ¿verdad? Si vos allá y yo aquí. La cosa es que Vega toma, toma una cerveza. Entonces, claro, yo lo vi en el estreno, así. Se la perdono. Función dos. O tres, sí. Vega otra vez, tres, ayer otra vez. Y yo, Vega, ¿pero qué le pasa a usted? Me dice, cada vez que empiezo una escena me muero del susto. Ay, mi amor. Bueno, eso es estar vivo. Pero eso me encanta, exacto, digamos. Es ser artista. Eso, eso que vos decís, eso, Tati, exacto, cada uno lo toma desde, desde diferentes perspectivas y tienen, sí, exacto, ¿verdad? Tiene, algunos tienen sus rituales y demás, y eso también lo hace muy rico. Genial. Eso lo hace muy rico, sí. Teatro lleno, ¿cómo van a sentir? ¡Uh! ¡Qué hermoso! Como que, cuando les cuentan, hey, estamos a la casa llena, ¿qué sienten? Es una emoción, es una emoción sentir que, que vamos a poder compartir la obra con tanta gente, que lo ideal es llenar los teatros. Entonces, es una lástima cuando uno ve un teatro con pocas personas, porque uno le se le ha contado la historia a mucha gente. Ella se roba el show. Sí. Sí. Y bien merecido. Claro. Este personaje de prudencia es un personaje hermoso. Es lo más imprudente que ha perdido la tierra. Sí. Le hace la vida cuadritos a todos los que se llegaron a invadir a Dios. Y a mí que me llegan a invadir. Y esta que llega con semejantes comentarios. No te imaginas. Las anécdotas son tan, tan empáticas para el público, son anécdotas tan reales, tan humanas. Salimos de escena y yo voy saliendo y me encuentro tres, cuatro personas que me dicen, yo soy prudencia. Sí. Ajá. Yo soy prudencia. Mi hermana es prudencia. Yo soy prudencia. Todo el mundo es prudencia. Todo el mundo tiene el guito de soledad. Todo el mundo tiene el guito. Una compañera, una compañera vino a ver la obra, ¿verdad? Y ya terminamos exactamente en un momento. Yo la saludo, ¿verdad? Y me hace. Yo le iba a decir a esa muchacha que se bajara y que yo iba a subir a hacer mi testimonio. Exacto. A soledad. Así es. Era la vida de ella. Exacto. Tal cual, ¿verdad? Son las cosas que... Igual en el otro día, yo vi a un muchacho y yo me decía, yo soy ángel. Soy un ángel. Es tu Diego que no quería. Este, ahora hago otra cosa. No, no hagas cojero, oiga. No, no, no. No, está bueno. No, no, para venir a ver qué es eso. Sí, más que nos quedan nada más, mañana, sábado y el domingo. Aló, perdón, me equivoqué, no está. Idiota no, disléxico. ¿Me cortó? Quiero decir algo, vieras que tenemos mucha fe y yo quiero decirlo esto en voz alta. Sí, públicamente. Este grupo se llama La Lumbra. Ajá. Yo creo que la vibra, el contacto que hay con el de arriba, y todo lo que ha ocurrido a través de este proceso ha sido perfecto y ha sido mágico. Sí, 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 sí. Y ahora cómo trabaja esa chiquita. Y ahora cómo trabaja esa chiquita. Entonces es muy hermoso también ver esas combinaciones. Claro, claro. Claro, y porque además... Todo terreno. Exacto. Y a la escuela, pero así es, calidad. Exacto. Y además... Es rico, es hermoso. Esas fusiones. Además por la obra, exacto, eso quiere decir las fusiones, porque la obra permite que en la sala esté, o sea, todo tipo de público. Claro. Porque aquí en escena están representados cuatro décadas diferentes, ¿verdad? Para mayores de 12 años. Y además, posiblemente, Martita, acéste para acá, para que te vean. Posiblemente vamos a estar los jueves en el Teatro Triciclo en San José. Y también, y también vamos a ir a tocarle la puerta a don Steve Aronson. ¿Verdad? Don Steve. Ahorita llegamos, un día de estos. Y a la compa, y a la compa. Ayer precisamente me decía, este, o muchísimo me decía, no puede ser que haya solo chocisiones de esta hora. No puede ser. Y es que siempre pasa como, como ves, como de los chicos de, ay, yo no me enteré, o me encuentro en la tarde, ¿verdad? Bueno, que dice que van a, para que entonces estemos atentos de las nuevas noticias que vayan viendo. Yo sé qué van a ocurrir. Nos pueden seguir en las redes de la Lumbre Teatro, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Y ahí se van a poder estar enterando de lo que viene para la Lumbre Teatro. Pero buenísimo. Bueno, de nuevo, entonces yo lo dejo porque estamos a poco. Sí, sí, yo ando pálida. Necesito polvo, rubor, mascarilla, de todo. Yo ando solo base. Listo, no, de verdad, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal ese ferero bisiesto. Sí, me gusta. Chao. 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 Chao.